Entonces, primero quiero darles la bienvenida, agradecer al doctor de la Torre nuevamente por estos tres maravillosos sábados que hemos tenido, donde hemos aprendido una cantidad. Alguien en salas de cirugía el martes pasado me decía que usted hacía fácil lo difícil. Uno podía entender las cosas que eran complejas gracias a sus explicaciones. A Marta Bermúdez, nuestra líder de la Junta de Glaucoma Colombia y a nuestro siempre compañero y amigo el doctor Fernando Gómez, conocido por todos ustedes. Voy a presentarles al doctor Mario de la Torre, que es nuestro primer conferencista. Ya lo han presentado otras veces, pero en los sábados anteriores, pero para las personas que nos acompañan solo desde hoy, el doctor Mario de la Torre es oftalmólogo, especialista en glaucoma y ultrasonido ocular de la Universidad de Wuxford en Alemania, es profesor principal en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos en Lima, Perú, y además es miembro del consejo de posgrado de la misma, en oftalmología, de la misma universidad. Es director médico de diagnóstico líderes en tecnología, centro de diagnóstico oftalmológico. En su país, presidente electo de la Sociedad Internacional de Ecografía Ocular, presidente del Consejo Latinoamericano de Ecografía Ocular, un líder en esta área y le doy nuevamente las gracias en nombre de Glaucoma Colombia y sin antes, pues agradecer también a Cuantel por el apoyo que nos ha dado en estos tres sábados de aprendizaje. Bienvenido, doctor de la Torre, con su conferencia Estudio de las Imágenes de una Curva Bajo Presión. Muchísimas gracias, Lilia, muchísimas gracias, Marta. Yo creo que eso que hablaste solamente es el currículo. Lo más lindo es tener un montón de amigos, como todos ustedes, aprender con ustedes, porque quien prepara una clase tiene que aprender de nuevo, y eso es lo más bonito, y recordar lo que te olvidaste y volver a poner las cosas en orden. Así que ese es un proceso de todos, que todos estamos aprendiendo y todos volvemos. Y bajo esta premisa vamos a comenzar con este estudio de las imágenes de una curva bajo presión. Esto es como la Oktoberfest, la fiesta de la cerveza en Múnchen. También, si ustedes ven la inauguración de la Oktoberfest, el acto principal es agarrar un martillo, poner un tubo, pegarle a él y entrar en ese gran barril que se llama el VIAFAS, o sea, el barril de cerveza. Inmediatamente, dos, tres toques es más hábil del que lo hace, generalmente lo hace el alcalde, y inmediatamente penetra ese tubo en el barril de cerveza, sale el chorro de cerveza tremendamente bajo presión. Pues eso es lo que pasa con el bloqueo pupilar. El bloqueo pupilar es una curva, la curva del iris, sometida a una presión, la presión del humor acuoso en el espacio posterior de la cámara anterior. Entonces vamos a estudiarla, cómo la vemos en las imágenes, o cómo podemos ver básicamente en las imágenes auxiliares. Porque todos nosotros la podemos ver con el onoscopio, es bien fácil. Pero, pero, muchas veces podemos estar no muy seguros de que el mecanismo en el cual está cerrando el ángulo puede ser combinado con otra cosa, puede ser exclusivamente por bloqueo pupilar, puede combinarse con el plató, etc. Y para eso necesitamos el UVM para ayudarnos. Obviamente, con el onoscopio yo no dejo de repetir que es el gol estándar. Ni con UVM, ni con OCT, ni con nada vamos a ver pigmento, no vamos a ver digenecias posiblemente, no vamos a ver un montón de cosas. Pero si somos hábiles y podemos combinar ambas cosas, tenemos muchísima información. Ok, muchas gracias a los amigos de Glaucoma Colombia de juntarnos en esta aventura de presentar estos sábados o presentar estas sesiones. Y a los amigos de Quantel, que también nos están apoyando con la plataforma y nos están apoyando siempre. Yo tengo el equipo de ellos y es una maravilla, me encanta. Pero antes de comenzar, breve recordatorio, quizás para los que se han venido hoy día, de algunos factores, algunas pruebas, algunos puntos que deberíamos saber siempre cuando vemos el ángulo. Este es el equipo que tenemos, les vuelvo a decir, este es el Absolute. Yo lo tengo en contacto con una pantalla gigante acá para enseñar a los chicos que vienen a hacer la pasantía y también para el paciente, para los familiares del paciente. Porque es importante que sepan qué está sucediendo. Y tengo algunas imágenes de un ángulo normal, de una cámara normal, de un ángulo estrecho, porque si no, no entienden. Le dices ángulo estrecho y eso puede ser chino para eso. Entonces, es importante tenerla. Si tienes la imagen, la imagen es para compartirla. Entonces, no es mala idea hacerse esto. Esto es muy sencillo, es un cable HDMI de aquí a acá y se acabó el asunto. Pero bueno. La pregunta que tenemos que hacer todos aquellos que nos gusta el glaucoma y todos los cosmólogos generales, es la pregunta que nos debemos hacer todos los días. ¿Cuándo se debe evaluar el ángulo? Y la respuesta es muy simple. Siempre. Cada vez que se pueda. Ese aparatito que está olvidado en el cajón que se llama gonioscopio, que tiene tierra porque no lo usamos, eso debemos de usarlo siempre. Y en una evaluación protocolar, siempre la primera vez, yo le miro al paciente porque tengo que apuntar sus cuatro cuadrantes como estelando. Antes de hacer nada. Entonces, acostúmbrense. Úsenlo. Es muy simpático utilizar un gonioscopio y van a encontrar muchísima información que de otra manera no la van a ver. Básicamente, ¿para qué lo estudiamos? Para ver el papel, el ángulo y las vías de drenaje, porque están correlacionadas con el cierre angular, y para saber también la anatomía del ángulo. Siempre, por favor, siempre examinarlo en oscuridad y luz, para los ángulos sospechosos, tanto en gonioscopia como, básicamente, gonioscopio lo vamos a hacer por luz. Pero bajemos la intensidad, veamos cómo se puede. Lamentablemente no hay gonioscopios para luz infrarroja, que sería excelente. Pero acuérdense que cuando tienen luz en la gonioscopia, sus ángulos siempre, siempre, siempre van a ser más abiertos que los que encuentran con UVM y a veces con OCT. ¿Por qué? Porque hay un UVM bajo la luz de la habitación y el paciente está más relajado, no está en el estrés otópico que va a producir miosis. En el estudio del ángulo es interesantísimo, y Marta nos va a hablar de la hidrotomía láser y la información para tener esa hidrotomía va a venir del estudio del ángulo. Una cosa importante, el UVM tiene una ventaja sobre el OCT que al ver el cuerpo ciliar, cuando hay sospecha de bloqueos pupilares unidos a plató o unidos a un problema fachomórfico, el UVM nos va a ayudar. Ayuda a explicar qué es la clínica, ve el bloqueo, la posibilidad de bloqueo por el iris. Obviamente también si hacemos gonioscopia de indentación o dinámica también tenemos información. Y es interesantísimo combinar estas cosas. Y otra cosa, evaluar el iris después de la hidrotomía, como vamos a ver en la presentación, signos de iris plató o bold de cristalino también son vistos con el UVM. Siempre que la estudien, no se olviden que no ven solo el ángulo, ven también y tienen que hacer la profundidad de la cámara anterior y medir el cristalino y correlacionar estas cosas. Observar la medida del bold para saber si es un mecanismo fachomórfico, apreciar siempre el iris. La primera cosa que tenemos que aprender a ver es si está arqueado o no. Si está arqueado, hay de todas maneras algo de presión que está cambiando su forma. Y ver también, no solamente el ángulo, sino también el orlo pupilar. Es decir, el borde de la pupila para ver si está obteniendo una posición en punta que nos va a decir que también hay presión. Cierra del ángulo de cuerpos ciliares en el plató también son interesantes. Lo que sabemos del cierre angular no es nuevo, eso lo saben desde tiempo. Speth, a mí me sorprende cuando él hace su clasificación y habla de las inserciones diferentes de él. No tenían UVM, tenían un monoscopio, ya estaban hablando de una posición anterior, alta, baja, media. Lo nuevo que tenemos en el cierre angular es cómo lo estudiamos. Ahora, porque tenemos más tecnología. Cuando muchas veces me preguntaron, bueno doctor, ¿y el OCT dónde queda? Bueno, vamos a hablar un poquito del OCT. En el ángulo con el OCT es interesante, porque tenemos la tecnología de dominio espectral y dominio del tiempo. Y es interesante porque, si bien es cierto, ha mejorado muchísimo, pues la del dominio del tiempo no era tan mala como para tener los detalles visibles. Algunas de ellas, inclusive, miren qué interesante, este dominio espectral, el cuerpo ciliar no lo estoy viendo. Acá más o menos que se está dando y lo cual es controversial, porque realmente nunca vemos tan claro este cuerpo ciliar. ¿Saben por qué? La mayoría de estos ojos que escogen para la foto, pues son ojos, eso se ha sacado del libro, estas no son mías, escogen ojos que no tienen nuestras características. Nuestro pigmento, la pingécula y todo lo que está en nuestros limbos, impiden, porque dan sombra. Pero, caramba, hay que tener en cuenta que la ventaja del UVM es que esto lo ve mucho mejor en cuanto a sus relaciones. Inclusive, como el OCT nos lleva a ver hasta el pigmento de la par scuroidea del iris, sí podemos ver un ángulo sin sinequias, y se puede ver perfectamente un ángulo con sinequias. Es un poco difícil el enfoque, pero el que lo sabe manejar puede obtener este tipo de imagen. Ahora, hay cosas graciosas y nuevas, ¿no? O sea, estamos estudiando el ángulo de manera diferente. Fíjense, ese es un sweet source, es el Cassia, una longitud de onda de 1310, o sea, sweet source, buena resolución, baja penetración, y nos da plano de corte de 16 por 16, y una imagen tridimensional. Miren qué simpático es esta manera de verlo. Quizá no sea de mucha utilidad clínica, pero es impactante para un paciente cuando le ves y le presentas esto. Y posiblemente en el desarrollo de esta tecnología podamos tener una nueva apreciación del ángulo. Y el sueño que tenemos todos aquellos que nos gusta la ecografía, ¿no? ¿Qué tal si tenemos un holograma del ojo frente a nosotros? No sé si ustedes han visto Star Wars, cuando se reúnen los Yedis y uno les habla desde el centro y es un holograma, que tal si tuviéramos un ojo en su totalidad, en un holograma, y le podemos dar vuelta, ponerlo, sacarlo, retirarle cosas. ¿Saben qué? Eso viene. Eso yo lo vi allá en la universidad y están trabajando en eso. Todavía comercialmente no es disponible, técnicamente es posible, ya tenemos imágenes holográficas. Así que este es el siglo de las imágenes. Espérense cualquier cosa. Cuando tienen que usar, inclusive otros como la cámara Shineflug, también, pero el ángulo no se ve muy bien. En el OCT tiene una ventaja que se ve extraordinariamente bien los detalles del Yedis para adelante. El UVM se ve muy bien del Yedis para atrás y también adelante. Entonces son complementarios. Este Casia todavía está fuera de nuestro alcance, pero es bueno conocer. ¿Qué tenemos que hacer cuando estudiemos el ángulo? Ver la cámara y enseñar al paciente que esto es una cámara y saber que es amplia. Y también explicarle qué son los ángulos, porque no tienen a veces mucha idea de lo que el paciente, un paciente educado, un paciente convencido, un paciente informado es un mejor paciente y que se va a llevar nuestras indicaciones muchísimo mejor. Y las medidas de la cámara anterior, siempre, si estás estudiando el ángulo, son importantísimas. Miren la gran ventaja del UVM de ver el cristalino en su cápsula posterior, cosa que muy pocos OCTs pueden hacer. La cámara anterior la consideramos normal en 3 a 3.3 en nuestra etnia. Nos llaman hispanos, pero estamos en el mismo cajón desastre desde México hasta Tierra del Fuego y nos ponen en eso. Pero para nosotros, y esto se ha caído en nuestra población en Perú, cámara anterior amplia normal es 3.3 a 3.3. El cristalino, eso sí cambia según la edad y eso lo vamos a ver. Dejemos que 3.55 hasta 4.5 podría ser un cristalino normal para nuestra etnia. Y el ángulo, ya sabemos, siempre se da por convención 40. pero no se olviden que lo que están midiendo acá es uno de los 360 grados de toda esta cámara. Así que es una apreciación muy, muy tangencial de lo que es la realidad. O sea, obviamente te ayuda, pero si ustedes saben que hay ángulos que son más abiertos y menos abiertos de acuerdo a la posición, que el ojo no es un cilindro de revolución, que tiene todos los ángulos iguales, tiene cierta inclinación, de acuerdo, inclusive lo ves en otras estructuras. Cuando ya tienes eso, te vas a ver el UVM. El UVM tiene la gran ventaja de que ves la córnea, la conjuntiva, la esclera, el cuerpo ciliar, la unión entre córnea y esclera. Además, las fibras sonulares, ciliocapsulares y hormículos ciliares que te permiten ver hasta par plana y un poco más. Entonces, tienes una visión más profunda a diferencia del OCT. Y lo que tenemos que tener todos todos, ya sea en OCT como en UVM, es para cualquier cosa, para cualquier mecanismo de cierre angular, establecer dónde está el espolón escleral. Ese es el biomarcador inamovible y principal. Y el que nos va a decir que 500 micras por delante de él va a ser el trabéculo, entonces, nos va a definir qué cosa es cierre angular, nos va a definir qué riesgo de tener un cierre angular, nos va a definir cuál es la amplitud del ángulo, porque en realidad el ángulo se debe medir desde el espolón escleral si es que lo queremos correlacionar con el trabéculo. Si lo medimos en el receso más profundo, pues no queda un gran espacio, pero yo creo que no hay consenso qué tan profundo puede ser un receso, pero sí es fácil saber que 500 micras por delante del espolón está el trabéculo. Entonces, las causas de cierre ya dijimos, ocluible, que es constitucional, el anatómico, nació así, o sea, nació con un ángulo estrecho y el viejo con un ángulo estrecho. El plató, el facomórfico, otros que pueden ser quistes, tumores, que los cierran, y el que vamos a hablar ahora, ahora el mecanismo de bloqueo pupilar. Cuando nos examinamos el cierre angular, tenemos que tener en cuenta que no es un cierre angular, como vimos, son varios, entre comillas, cierres angulares. El causado por el bloqueo pupilar, el causado por el iris plató, que lo vimos la semana pasada, el facomórfico, que lo vimos al comienzo, y el constitucional, el que nació así, simplemente nació con ángulo estrecho. Entonces, tenemos que, esto puede llevar a cierre. No confundamos lo que es riesgo de tener un cierre a lo que tener cierre. O sea, una cosa es el riesgo y la mayoría de las veces vamos a enfrentarnos a eso. ¿Qué buscar para determinar este cierre angular o riesgo de cierre angular? Dijimos, el trabéculo. ¿Por qué? ¿De dónde se filtra? Es lo que nos interesa. Obviamente, sabemos que hay filtro de ungo escleral, pero lo que nos interesa es ver dónde está el trabéculo. ¿Cómo lo sabemos? Nuevamente, lo voy a repetir, para quienes no estuvieron antes, tenemos que identificar el espolón escleral. ¿Cómo? En esta imagen del UVM, y los que, anímense a agarrar el UVM, úsenlo. Cuando se enamoren del UVM, van a hacer cuenta que es la mejor combinación que hay entre imágenes y la ucoma. Es lindo poder tener estas imágenes. Establecen una línea que separa esto brillante de esto oscuro. Fácil, hasta yo lo puedo hacer. A prueba de tontos. Y, ¿ven la parte brillante? Esa es la esclera. ¿Y ven la parte oscura? Ese es el cuerpo ciliar. Y esta línea, si la prolongan hasta la cámara anterior, es la que van ustedes a ver el biomascar, marcador más importante para UVM y OCT, que es el espolón escleral. Conociendo eso, conocieron ya el 80, 90% de todas las cosas que tienen que saber en UVM. Todo lo demás viene solo. Y, en el OCT, ahí hay un problema. El problema es que, muchas veces, como les decía, miren, este es un ojo cholo, este es un ojo bestizo. Y fíjense la cantidad de sombras, porque estamos expuestos al sol, porque tenemos piquéculas, estamos acá en el limbo, el limbo nos tapa, y a veces no podemos ver con claridad el espolón escleral. Pero si vemos la malla, si vemos posiblemente el N-Shalve, podemos ver la transición. Yo propondría, siempre propuse que, si bien es cierto, con el UVM podemos ver el espolón escleral y vemos 500 micras, podemos ver el Shalve y podemos saber dónde está el trabéculo a partir del otro biomascarador, que también podría ser estable. A veces el Shalve no es tan intenso ni tan brillante como un Axel Fenriar, por ejemplo, pero sí podemos establecer y saber que esta es la zona donde la malla está y nos va a ayudar muchísimo. Ok, vamos. Lo que tenemos que ver entonces es el espolón escleral. Con ambos métodos es este. tenemos suerte y no hay, estas sí son imágenes propias, en la del OCT por lo menos, en la del UVM también, pero tenemos que identificarlo porque de ahí adelante vamos a ver a nuestra estrella principal del ángulo que es el trabéculo. Cuando tenemos ya esto, sabemos que del espolón escleral 500 micras o 750 micras, tenemos el trabéculo y vemos la distancia que hay del trabéculo al iris. Eso se llama distancia de apertura angular. La podemos tener a 500 o a 750 si queríamos llevar al extremo. ¿Por qué no hablamos muchas veces de ángulo? Porque este ángulo no es, esto es hipotéticamente irreal, o sea, un ángulo tan grande que no hay ningún mamelón, ninguna cripta, nada de la superficie del iris. Eso realmente no existe. A veces hay distancias de aperturas ángulos abiertos, pero en realidad distancias de apertura angular no tanto. Y acá se comete una convención. Yo soy de los que piensa que, esto lo saqué del libro, yo pienso que el ángulo no debe ser tomado al receso. Lo puedes hacer, siempre lo vas a hacer. Más interesante sería, y lo que hago yo, es siempre tomar el ángulo a partir del espolón escleral, poner el vértice, y de ahí haces el ángulo. ¿Por qué? Porque lo que te interesa el ángulo es en relación con el trabéculo, no con el receso. Ok, ¿pero lo pueden hacer? Sí, lo pueden hacer. Esta distancia de apertura angular, más o menos, Pablo nos dice que es 347 más menos 181 microns, una deviación estándar inmensa. ¿Por qué? Porque el iris es plano, el iris tiene un montón de corrugados. Y la máquina lo saca así. Aquí sí nos encontramos, fíjense, un iris bastante plano, pero fíjense que comenzamos en el espolón y la máquina automáticamente nos manda esta distancia que es la apertura angular. ¿Para qué sirve? Para saber qué tan expuesto está el trabéculo, qué tan amplio es el espacio que tiene para filtrar. Y miren acá, en el OCT también se consigue. Como estamos viendo, el OCT es muy bueno para ver la parte anterior por detrás del iris. Y la máquina también nos da los valores que podemos tener. También, otra área de interés es el TISA, es el área del espacio trabéculo iridiano, justo frente, el área frente al trabéculo para evaluar la capacidad de exposición que tiene el trabéculo frente al humor del acuoso. Y es esto, no considera el receso, nuevamente el esponón escleral es aquello que vemos. Esta área puede ser cambiada, diferente, y nos da una apreciación de qué tan abierto cerrado es el ángulo y qué tanta posibilidad hay que el acuoso pegue a la zona. Con el OCT también lo podemos ver. Sirve mucho más para investigaciones porque en realidad no hay que ser numerólogos, creo que hay que ser clínicos. Y la clínica nos da mucho más información que el simple número. El número solo no vale nada. es la apreciación clínica de cómo van las cosas. Nuevamente lo puedes ver, distancia de apertura, TIA y TISA, el ángulo es TIA, y el ángulo oído traicular se llama. Y todo eso sale, en el OCT sale como un solo bloque y el UVM es uno por uno. Digamos, fíjense, cuando ya se estrecha el ángulo, cómo tenemos que hacer esto. Aquí el esponón escleral, miren, llega acá, y aquí hay un bloqueo pupilar, si ustedes se dan cuenta, eso vamos a ver después. Pero siempre es simpático ver todas esas cosas. Y el espacio clave culo iris, otra vez, es polón, 500 micras, esta área, y nos deja libre el receso. Otra vez, otra zona también es el área de receso angular, que es la media total del espacio, y aún hasta el receso. Y fíjense, se amplió de acá hasta la OMAOS. También es cuestión para números de investigación. Y nuevamente, el área de receso, nuevamente, el siempre bien ubicado espolón escleral y 500 micras. Otra cosa que no se mide y que me gustaría repartir ahora o repetir ahora, es el grosor del iris. Tenemos que ver el grosor de iris a 500 micras, 750 o a 2 milímetros, para que iris gruesos van a tener mayor posibilidad de cerrar el ángulo que iris delgados. ¿Por qué? Cuando se produce la hemidriasis, esto se convierte como una cortina. Cuando tú remagas la cortina, si la cortina es gruesa, en la esquina te va a aglomerar y va a cerrar esa esquina. Igual pasa en el iris. Y, en algunos casos, para explicarnos por qué sufrimos tanto en algunos ojos cuando hacemos iris también. Esto es la máquina sale e inmediatamente ir a sus líneas perpendiculares desde la superficie del iris hacia atrás y nos da el grosor. También es automático, semiautomático. Hay medidas simultáneas, el OCT tiene la capacidad de que puedes hacer simultáneo. El UVM también, si tú lo haces y vas poniendo. Esto es casi, casi semiautomático en el UVM también y podemos tener una colección de todas las medidas que nos interesan. Profundidad de cámara, mira, el grosor de córnea, profundidad de cámara, bol del lente y todos los que hemos visto anteriormente. Entonces, en resumen, para estudiar este ángulo tenemos que verlo con todas sus valores. Y un valor importantísimo que vimos al comienzo es el bol del lente, el adelantamiento del lente hacia la cámara anterior que se mide otra vez del sempiterno presente del espolón escleral. esta línea del espolón escleral es quizá lo más estable que hay en la cámara anterior y por eso la repetimos. Nos permite ver qué tan adelantado está el cristalino a esta referencia y comparar la distancia que hay entre el endotelio y esta línea con la distancia que hay de esta línea hacia el cristalino. Y acá, si este espacio que se llama volt es más de un tercio que esta línea o que este espacio esto es un mecanismo facomórfico el cristalino se está metiendo es el intruso como dijimos la primera vez donde no debería estar y es el que causa la cierre angular. Ok. Antes de pasar al bloqueo pupilar hablemos de qué cuidados tenemos que ver en la medida del ángulo tanto con UVM como con OCT. Siempre, siempre, siempre hay influencia en la adquisición y análisis de la imagen. O sea, el ángulo está influido por la adquisición y análisis. Tienen que ser muy, muy, muy exactos para hacerlo. Hay una variabilidad fisiológica ya lo sabemos dependiendo si el ángulo es nasal, si es temporal, superior o inferior. Siempre tienen que estar bien alineados porque un mal alineamiento no te da los valores o la apertura que tú deberías ver. Control de la acomodación e iluminación va a cambiar también el tamaño del ángulo, la apertura del ángulo, la posición. Si el paciente tiene acomodación, el hecho de tener acomodación va a hacer que su cristalino pueda cambiar y pueda tener otra dinámica en relación a su ángulo que alguien que ya tiene 60 años o más donde su cristalino pues está quieto como agua de tanque. en cambio con un niño o con una persona joven ese cristalino está en realidad una persona joven ese cristalino está cambiando su diámetro anterior-posterior y la configuración de ese ecuador y eso puede influenciar el ángulo también. Mucho cuidado hay que estar siempre pensando en esas posibilidades. Y aquí viene la curva bajo presión. Este es el bloqueo bupilar. Si ustedes se han dado cuenta es una fuerza que viene de atrás y hace que se curve algo. Si no hay eso más bloquea. Y en la medida que más fuerza hay más se curva y esta punta más se pega al cristalino y más bloquea. Es un círculo vicioso que vamos a ver. Ahí está el doctor Luis David ¿qué haces ahí? Estás levantando el ángulo. A ver este acá hay tres fuerzas una fuerza que baja y una fuerza que levanta. Y aquí esto es para que se dé una idea de lo que es el bloqueo bupilar. Hay una fuerza que se contrapone a esta de acá y al encontrar esta fuerza muy grande arquea cambia curva el iris por una fuerza que viene atrás empujada por dos fuerzas laterales esta es la raíz y este es el orlo. Entonces esa es la razón por la cual la presión acá va a seguir siendo un generador de este acúmulo de presión por detrás del iris. Una cosa que tenemos que saber es que lo más común en el cierre angular primario es el bloqueo bupilar. Más común ahora la TOTA bien se lleva ese espacio no es tan infrecuente como los libros dicen y todavía estamos conduciendo en la universidad un estudio para ver cuál es la prevalencia de Plató en las personas normales porque es muchísimo más de lo que pensamos pero tenemos que probarlo. Pero de lejos de lejos bloqueo bupilar suele ser la causa más común del cierre angular primario o del riesgo de cierre angular. Ok. ¿Qué riesgos hay? ¿Qué edad? Sexo femenino 3 a 1 cámara anterior que tú la veas estrecha la bimicroscopía un diámetro corneal pequeño también o sea es interesante porque esto el otro día vimos un Hallermann-Streich y caramba era una microcórnea y nos asustamos del tipo de ángulo que tenía el niño o el joven en este caso. La longitud axial corta y esto se va con la hipermetropía y lo que hablábamos cristianos gruesos y desplazados anteriormente. Todos estos son factores de riesgo analicemos algunos el bloqueo pupilar el cierre del ángulo y el glaucoma son cosas que aumentan con la edad y ha hecho una prevalencia Lilian tiene una publicación muy bonita ahora con los y te felicito Lilian la revisé y me encantó sobre los glaucomas y ella analiza muy bien esto que ha sacado una compañía farmacéutica de una unión con Félix estuvo haciéndolo conjuntamente con todos ustedes y hablamos de la prevalencia de estos factores y en 10 a 50 años era 0.02 aumenta a 0.75 la posibilidad de bloqueo cierre o glaucoma a 0.75 de los 50 a los 70 y más de 70 aumenta a 0.95 pero hay etnias que tienen más proclividad a hacer esto los esquimales de la etnia Inuit que están en Groenlandia que están en la tierra rebuffing por la parte del pueblo son 2 a 3% de los mayores de 40 años desarrollan glaucoma de ángulos agudos de ángulos estrechos o ángulos cerrados y la mayor prevalencia mundial de glaucoma primario de ángulos cerrados es en China con cerca de 1.7 millones de ciegos por esta causa Dios mío es una cantidad impresionante esto lo comparte con el SIAM o el sudeste del Asia donde la incidencia es al 7 por al 12% por 100.000 habitantes y acá en Latinoamérica tenemos cerca de 350.000 personas más o menos el 2.1 de la población total mundial que tiene estos problemas y que vemos nosotros en nuestro país en Perú en Perú tenemos una acción étnica los habitantes de la selva tienen mayor incidencia de bloqueo pupilar si es regular y glaucoma por algún estrecho porque sus ojos son exageradamente más cortos y con todas las cosas que eso implica que el resto de la población y lo vemos muy claramente en nuestra demografía y hay que buscar cuáles son las poblaciones que tienen esta incidencia porque el glaucoma debido a cierre angular no es muy frecuente pero está mita a mita con la cantidad de ciegos que produce el glaucoma total o sea el glaucoma primario de ángulo abierto que es amplísimo que la mayoría lo tiene y todo y que es la gran cantidad causa ciegos igual que el glaucoma del mismo porcentaje que el glaucoma de ángulo estrecho ángulo cerrado o cierre angular que es una una cantidad menor de personas ok qué mecanismo llega en este cierre glaucoma primario de ángulo cerrado la obstrucción aposicional de la malla por el trabécul perdón aquí hay un error del iris sobre el trabécul la mala relación entre el tamaño y posición de estructura del cemento anterior y la diferencia de presión si analizamos todas estas son las causas el bloqueo pupilar Marta seguramente nos va a hablar un poquito de esto en el tratamiento tiene tiende a ser primario o secundario el primario es la situación donde existe nuevamente fíjense algún grado de convexidad del iris así que si ustedes hacen vm su ojo debe estar puesto a cuál es la configuración del iris porque esta configuración arqueada implica que acá hay presión resistencia hay algo que se está resistiendo y se curva y esta punta de acá es importantísima porque es lo que bloquea que este contenido pase a su camino real esta presión es suficientemente fuerte para curvar el iris y producir el cierre en aquellas personas que tienen esta anatomía si eres un miope y tienes una cámara pues de tamaño de una piscina o sea por más que le metas presión por detrás del iris no vas a cerrar el ángulo pero si tienes ángulo chiquitito un ojo chiquito es hipermétrofe entonces esta pequeña presión podría llevar al cierre de hecho en situaciones normales sin ningún curvamiento hay una presión más o menos 0.25 más en el espacio posterior de la cámara anterior que en el espacio anterior de la cámara anterior aquí siempre aún fisiológicamente hay un poquitito más de presión que acá pero cuando esta se incrementa cierra todo eso es bloqueo popular entonces fíjense que el iris debería estar así por eso pero por la presión el iris está así así que entrenen su ojo con el UVM para ver cómo se curva el iris porque eso es el bloqueo popular ¿por qué? en realidad la gente dice ya habían puesto que es una enfermedad biométrica el ojo pequeño cámara estrecha córnea pequeña hipermetropía donde además hay iris más grueso un cristalino engrosado y cuidado porque en este caso la dilatación puede desencadenar este bloqueo oscuridad estimulación simpática por anticolinérgicos o simpático-miméticos y hay que siempre medir la distancia entre el iris y el cristalino normalmente yo lo que veo en UVM cuando estudio de cristalinos hay una distancia muy leve entre el borde de la pupila el orlo y el cristalino y lo normal es el contacto leve que a veces cambia con la fijación o a veces cambia con los movimientos oculares siempre el contacto leve da una obstrucción relativa pero no suficiente para arquear el iris ahora si tú sigues dilatando el iris retrae el orlo y presiona más el contacto es como agarras una garra no sé si se ve en la cámara si yo aumento la presión acá la punta de mis dedos que es el orlo de la pupila se va a pegar más y si acá está el cristalino si está acá no hay problema pero a medida que dilato la tendencia es de que este iris se curve y que presione más en esta zona ese es el mecanismo ese es el porqué y fíjense de nuevo acá hay una interrupción de paso del acuoso del espacio posterior al espacio anterior porque la misma presión hace que esto se curve y esta punta se pegue es un círculo vicioso este es un extremo de las pesas el otro es el extremo de las pesas y esta es la fuerza de levantamiento por regresar al primer esquema ahora ¿qué sucede si esto se hace crónico se hace de todos los días se perpetua? este mecanismo de bloqueo puede llevar al iris bombe y puede llevar a las sinequias periféricas anteriores y diodograculares y también las posteriores y diodograculares con resultado de seclusión pupilar ¿qué? esto un villano un villano tremendo esto se lleva a la visión y este es de los malos malos fíjense se pegó acá se pegó acá hasta tiene otras bandas por aquí y cierra 360 el ángulo causando un problema cuidado con eso y este es el mismo tío iris bombe seclusión pupilar sinequias por acá sinequias por aquí nervio debe estar pero hundido con una cacerola cuidado entonces con la midriasis en ojos predispuestos gente que sea en oscuridad va al cine o toma medicamentos porque hay una cantidad de medicamentos que dilatan la pupila y pueden cerrar el ángulo la estimulación simpática midriasis anticolinérgicos simpáticos miméticos la van a producir ¿qué sucede? con fe contra del músculo la cámara anterior se estrecha en una córnea pequeña y cristianos inversado que ya lo hemos mencionado y si se sigue puede presionar más el contacto ya lo vimos ahora cuidado al revés hay colinérgicos mióticos muy fuertes que pueden producir bloqueo pupilar ¿cómo? o sea si por contracción del músculo ciliar se relaja la sóndula aumenta el diámetro anterior o posterior del cristalino desplazamiento anterior aplanación de la cámara cierre angular y yo acabo de ver la semana pasada un espasmo de la acomodación bueno esto se hace en la gente que todavía tiene acomodación olvídense nosotros que estamos a los 60 años o 50 mil kilómetros ya pasamos por eso pero la gente joven hace este espasmo de la acomodación miopización del paciente extrema el paciente no ve está mal además le comienza a subir la presión y no sabemos por qué estos casos son interesantes porque paradójicamente esto puede también suceder cuando tu cristalino todavía tiene la capacidad de dilatarse moverse hacer el zoom ¿cuál es la clínica del bloqueo pupilar? Van Gogh luces o estrellas sobre el ródano dolor ocular súbito disminución de la bobeza visual halos acuérdense siempre de Van Gogh cuando piensan en glaucoma recuerdan de la pintura el salón de Villar cuando vean los halos o en las luces ustedes se dan cuenta de lo que vean el paciente glaucomatoso ¿era Van Gogh glaucomatoso? no lo sé por lo menos le faltaba una oreja pero no sé si era glaucomatoso pero si veían amarillo probablemente por lo que tomaba la dioxina o lo que estaba tomando en ese momento para su problema cardíaco pero la clínica del bloqueo es dolor ocular súbito disminución de la bobeza visual halos en las luces inyección conjuntival y todos los efectos vagales de ese dolor sudoración braicardia náuseas vómitos del paciente realmente viene mal viene tapándose de la luz tiene fotofobia además viene con un dolor intenso y tenemos que comprender que acá hay un problema agudo en el examen clínico vamos a ver hiperemia edema de la córnea que puede ser epitelial estromal o empliegues estromal o empliegues de la desinmedia o sea a veces nos van a impedir hacer una gonoscopía y tenemos que tener ¿qué? esa siempre glicerina para poner sobre la córnea y tratar de bajar ese edema y poder hacer los exámenes cámara planada celularidad inflamatoria o pigmento puede ser midriasis media irregular y que por la isquemia se convierte en no reactiva y glaucom flequen glaucom flequen son las fleques es una mancha glaucoma la mancha del glaucoma o los parches del glaucoma que en realidad es una necrosis epitelial subcapsular y cristalino que la vamos a ver la presión viene más de 50 milímetros de mercurio y el ángulo cerrado que puede tener o no sin hechas un nervio si lo logramos ver va a estar hiperémico y posiblemente dematoso entonces es un cuadro el cierre agudo el cierre angular agudo es un cuadro realmente catastrófico ¿no? este allá teníamos en Alemania el acero solamida inyectable y este era una maravilla y 500 y acá nunca lo hemos podido conseguir acá tenemos que usar otras cosas ver si el paciente es diabético y no darle este glicerol ni esas cosas pero ver si podemos poner algo para bajar la presión porque ningún medicamento va a hacer efecto hasta que no bajemos algo por lo menos el trigonalor no lo va a hacer y tenemos que ver cómo podemos actuar nos van a hablar de eso después bloqueo popular nuevamente vamos a repetirlo toda la mañana algún grado de complexidad del iris resistencia de la interfase vamos a ver para no comer tanto tiempo este y puede ser primario y secundario vamos a ver las imágenes de los CT y el UVM veamos muestran el curramiento del iris solo UVM la posición del cuerpo ciliar el UVM los quistes que son más comunes nuevamente esta es la diferencia acá si vemos cómo está este es un plató en realidad con un bloqueo pupilar y fíjense dos mecanismos ahora con el OCT nos podemos equivocar porque se ve como iris plató pero en realidad si lo podemos ver qué está sucediendo atrás damos cuenta que es un plató obviamente pero con bloqueo pupilar y el mecanismo principal acá no es el plató el mecanismo principal de cierre es el bloqueo pupilar por lo tanto una iriotomía funciona igual aquí no sabemos si es plató o bloqueo pupilar pero a veces si tenemos la ventaja de saber que la inserción del iris está bastante anterior pensamos es un iris plató nuevamente el OCT nos tiene un poquito de problemas si vemos que esta inserción es más más cercana al receso posiblemente sea más bloqueo pupilar que el plató para salir de dudas el VM nos da si la posición del cuerpo ciliar acá vemos el mismo cierre angular es el mismo paciente visto con uno visto con otro quizá acá hay mucho más detalle de los pliegues que acá no se ven tanto pero vemos que se puede hacer con ambas cosas en condiciones fotópicas y en condiciones escotópicas hay que observar este ángulo que se cierre fíjense el bloqueo pupilar a veces no viene solo viene acompañado de otras cosas en este caso de una inserción anterior del iris y lo que les decía no se sorprendan de ver un plató muy fuertemente unido con el bloqueo pupilar hay los secundarios el fáquico pseudo fáquico etcétera vamos a verlo miren aquí es un fáquico el cristalino y acá lo vemos en imágenes acá está haciendo su fuerza pero también es el bloqueo pupilar por lo tanto hay dos mecanismos un mecanismo de bloqueo pupilar y un mecanismo de facomórfico entonces la cosa es identificar cuál es el principal el principal es el bloqueo pupilar ¿qué haces? tu iriotomía ves cómo funciona si abre el ángulo tranquilo puedes patear la catarata para operarla después pero si no te das cuenta si la iriotomía no funciona el siguiente paso es el otro mecanismo cierre angular iris plató miren la inserción y el adelantamiento del cuerpo ciliar y facomórfico acá están los tres tanto el UM como el OCT o sea por favor piensen en el ángulo como una estructura que no tiene condiciones únicas tiene varias condiciones esto ya es una piedrarata una catarata inmensa que se metió en la cámara anterior y cerró el ángulo por sí mismo y este es lo que hablábamos la semana pasada el villano favorito el plató lo salvó no es un villano eso es bueno lo salvó de este facomórfico por la inserción anterior del iris muchas veces en el plató dicen que es el cuerpo ciliar el que empuja no yo no estoy la vez pasada dijimos que no estábamos de acuerdo yo creo que lo más predominante en el plató es la inserción del iris y esa es la que juega el mayor papel en el cierre angular ahora hay plaqueos populares fáquicos y atalamia a pesar de esta iridectomía o cuando no la hay aquí sí se puede hablar de una mala dirección pero no al vitrio como hablamos la vez pasada que eso no existe sino una mala dirección del acuoso hacia detrás del cristalino limitado por la yalodias anterior y este es cuando se quieren salir de su sitio es un bloqueo pupilar pseudofáquico y acá es más claro acá el lente está empujando y fíjense ya se arqueó lo suficiente acá hay presión acá atrás también no es el primario es un secundario a veces se confunde esto y piensan que ese mecanismo es un ángulo abierto normalmente debería ser abierto pero acá es el lente eso es un cierre angular pseudofáquico porque una de las hápticas está empujando eso no es un bloqueo pupilar acá tampoco acá es el lente ICL que no lo pusieron bien y miren como deje los ángulos el que está empujando y haciendo el cierre mucho cuidado acá no es un juego de presiones per se en el acuoso acá hay una presión ejercida por un cuerpo extraño diferente y eso es lo más importante para diferenciar de el bloqueo pupilar sin embargo sin embargo siempre se hace una iridotomía cuando se coloca un lente fáctico porque este cierre en realidad se produce acá aquí generalmente el iris tiende a pegarse mucho en el arlo pupilar a cualquier elemento extraño o sea hay varias cosas en juego les presento la diálogo posterior a los que no creían que existía aquí está el iris pegado a ella en un bloqueo pupilar a faxio y este es la fuerza del vitrio miren como cierra el ángulo lo curva en cierta medida a la medida posible por la fuerza hidrodinámica que tiene tremenda el vitrio ya que el aceite de silicón también tiene parte miren acá son las bolsas del aceite de silicón pegándole sobre las hialoides anteriores el espacio vitrio anterior pero además se cruzó acá adelante hizo este cierre y hay un bloqueo pupilar por aceite de silicón este es el inverso cuando la raíz del iris o la parte posterior no tiene suficiente pigmento pierde su fuerza y aquí la situación es inversa la presión en este espacio anterior es mayor que la presión en este espacio posterior además que el iris no tiene fuerza para sostenerse y ahí viene la discusión de que si es interesante o no va a ser una iridotomía si tenemos esta presión mayor y esta presión menor la iridotomía tiene la función de equilibrar estas presiones no está descabellada la idea de que les proponen una iridotomía en el bloqueo pupilar inverso el bloqueo pupilar inverso a veces hay que verlo con lo que no cambia en el ángulo el espolón escleral miren como este iris está por debajo del espolón escleral por detrás en realidad la posición anatómica y aún el cristalino así que fíjense muy bien nuevamente el espolón no todos los cierres angulares son causados por bloqueo pupilar cuidado por lo tanto la iridotomía funciona claro que sí muchas veces pero a veces no y qué pasa si tienes un pseudo y aquí ves la curvatura del iris pero en realidad tienes al señor que esté atrás empujando claro si es uno no hay problema pero si son varios tampoco no hay mucho pero no es un cierre angular tan grande pero si nos llama la atención de que puede simularlo y este es lo que no queremos llegar un cierre angular agudo este vino bueno miren lo que hablábamos miren la córnea cómo está hematosa complies fíjense cómo hay celularidad en la cámara anterior cómo está cerrado el ángulo cómo el cristalino se está intumescente en este caso hay un cierre angular con varios factores así que no lleguemos a eso por favor hay que tener la precaución para finalizar el UVM también nos sirve para el control del tratamiento dice oye y este burro porque puso una iridotomía tan centrada es que él vio que su cuerpo ciliar estaba bien adelantado en este paciente y si golpeaba podría causarle dolor sangrado y problemas al paciente y decidió que era mejor ponerlo ahí porque a veces el cuerpo ciliar puede bloquear o cerrar el agujero que cruces en el iris porque cuando tú haces esa comunicación antes Marta nos va a hablar muy bonito de esto ves que es el mismo ojo del mismo paciente fíjense como al establecer la misma presión este iris retrocede a la posición que debería estar y eso lo podemos controlar podemos controlar si la aerodeterminía es patente obviamente es mucho más fácil hacer una retroiluminación por supuesto pero si estamos ahí lo podemos hacer y también podemos ver si la aerodeterminía no penetró eso era todo eso es todo podemos examinar este ángulo creo que me he pasado el tiempo disculpen pero quería hacer un recordar porque es la última sesión y quería invitarlos a estudiar el ángulo con este apasionante instrumento que es el UVM y de paso el OCTU muchísimas gracias muchas gracias doctor de la Torric excelente presentación como siempre estamos hoy en nuestra última sesión quiero recordarles antes de darle paso a Marco que hay en la parte derecha una opción de preguntas para que las vayan escribiendo yo voy a estar atenta a eso para el final de la presentación del doctor Gómez a tener una una corta sesión de preguntas vamos a seguir con la doctora Marta Bermúdez ella es una de nuestras jóvenes millennials del grupo de Glaucoma Colombia pertenece a la junta de Glaucoma Colombia es oftalmóloga del Hospital Clínico San Marcos de Madrid especialista en Glaucoma del Instituto Catalán de la Retina en Barcelona además es una juiciosa máster en investigación y ciencias de la visión en la Universidad Complutense de Madrid y actualmente es oftalmóloga adscrita asociada de la clínica Fundación Valle de Lili en Cali bienvenida Marta con tratamiento iridotomía en el bloqueo pupilar muchas gracias y muchas gracias a todos por esta madrugada de estábado que sabemos que entre semana trabajan muy duro y que no es fácil levantarse a estudiar pero bueno aquí estamos muy juiciosos como siempre espectacular la charla del doctor de la torre como siempre realmente vemos unas imágenes espectaculares pero bueno a mí me afirmaron el tema de iridotomía que es un tema que realmente todos manejamos desde muy al principio de nuestra formación como oftalmólogos y realmente lo manejamos desde muy al principio y tenemos como muy clara la técnica yo no quería ahondar en ese tema entonces hice un pequeño esquema y quiero empezar por lo que sabemos luego iremos a lo que imaginamos luego a lo que hacemos y luego a lo que deberíamos hacer no sé si la pantalla se está viendo bien perfectamente puedes seguir empezamos entonces con lo que sabemos y pues sabemos efectivamente que en el cierre angular existen tres estadios básicos el primero pues es la sospecha de cierre angular primario en la que tenemos un contacto hílido trabecular más o menos en 180 grados de nuestro ángulo pero sin ningún otro síntoma tenemos también un cierre angular primario en el que tenemos este mismo ángulo fluible pero tenemos una presión intraocular elevada sin equias periféricas o me llama la atención que en este artículo ya hablan del excesivo depósito de pigmento en el trabéculo como un mecanismo de cierre angular y todo esto sin daño glaucomatoso y ya el tercer estadio que ya todos conocemos es cuando aparece daño estructural o funcional que ya hemos progresado al glaucoma primario de ángulo cerrado también tenemos un cierre angular por aposición que es el mismo contacto hílido trabecular pero de forma reversible que puede causar elevación de la pido de forma intermitente y que por ende también puede producir a largo plazo daño en el nervio óptico y glaucoma sabemos también que la iridotomía puede eliminar el bloqueo pupilar y ensanchar el ángulo de la cámara anterior y que es considerada el gol estándar en el tratamiento del cierre angular agudo pero también tenemos que tener muy claro que la realización de la iridotomía no es garantía de presión intraocular controlada y que no siempre previene que los ojos con cierre angular desarrollen glaucoma a futuro en esta búsqueda de material actualizado sobre este tema digamos tan antiguo me encontré este artículo recién salidito del horno es un artículo donde hicieron un seguimiento a 5 años de pacientes con cierre angular primario y evaluaron cuáles se convirtieron a glaucoma de ángulo cerrado determinando ciertas características que podían ser estadísticamente significativas y pues obviamente encontraron que si la posición es en más de 2 cuadrantes pues esta conversión se produce con más frecuencia y que también a más edad más frecuencia de conversión también se encontró que es la fluctuación de la PIO en el tiempo y no la PIO posipela inmediata la que está directamente relacionada con la conversión de cierre angular primario a glaucoma esto es súper importante porque a veces nos encontramos que se hace la iridotomía se toma la presión al otro día o a la semana si está bien ese paciente chao nunca lo volvemos a ver y realmente los pacientes pueden tener cierres subagudos y fluctuaciones de depresión a lo largo del tiempo que pueden desarrollar glaucoma a futuro también se encontró que la conversión a glaucoma ocurre mucho más frecuentemente en ojos con mayor radio vertical copa disco especialmente si este radio es mayor a 0.6 y esto coincide con este otro estudio basado en población china que encontró que a mayor radio vertical sería un predictor independiente de progresión rápida a glaucoma de ángulo cerrado bueno ¿cuáles son las indicaciones de una iridotomía? digamos en el sospechoso de cierre angular primaria es decir esa persona que tiene el contacto iridotrabecular pero que no tiene presión alta solamente se indica si tiene dificultades para el seguimiento está claro que en nuestros países vemos pacientes con muchas dificultades para acceder a una consulta que viven muy lejos en medio de una montaña o que tienen pobre red de apoyo entonces en esos casos si se recomienda hacerla pacientes que requieren dilatación frecuente como pacientes con retinopatía diabética pacientes con sobrecarga con prueba de sobrecarga hídrica positiva pacientes con un ojo único con historia familiar de glaucoma digamos muy agresivo agudo o que haya tenido un ataque de cierre angular agudo en el ojo contralateral en el cierre angular primario pues ese es el grupo que más se beneficia porque es el que más tiende a progresar a glaucoma o sea esa es la gran indicación en pacientes que ya tienen establecido un glaucoma cerrado pues una IPL puede reducir la incidencia de futuros cierres o agudos y ayudar a controlar digamos esas fluctuaciones de pivo y pacientes con bloqueo pupilar ya sabemos que tenemos la IPL pues es el colesandar en estos casos hay varios estudios que han demostrado que la iridotomía puede ser suficiente para mantener controlada la presión en pacientes caucásicos pero no en población asiática y como nosotros tenemos una mezcla tan grande racial en nuestros territorios pues realmente no es destabellado pensar que la iridotomía no va a ser suficiente para controlar la presión de nuestros pacientes también tenemos que la IPL no cambia significativamente la pivo media en ojos con cierre angular primario y ya sabemos como comentó el doctor de la torre es que ángulos con componente facomórfico van a seguir teniendo el mismo problema hasta no solucionar su caos otro gran interrogante que nos hacemos siempre es donde se debe hacer la iridotomía y hemos tenido un montón de modas según estudios que van saliendo que luego se contradicen que luego encuentran que no es cierto para evitar síntomas visuales para mejorar la fluídica pero realmente aunque la zona preferida sigue siendo el área cubierta por los párpados pues los estudios recientes confirman que no necesariamente debe ir en esta zona y que más bien debe elegirse la zona dependiendo del grosor de iris de la presencia de criptas para realizar la técnica en caso de un glaucoma agudo que tenemos edema corneal y otras dificultades que si el tamaño importa pues sí como en muchas circunstancias de la vida el tamaño efectivamente importa perdón cierro esto aquí que se me abrió se habla que el tamaño capaz de prevenir un cierre angular agudo pues está más o menos entre 150 y 200 micras porque hemos visto cierres angulares agudos en pacientes que tienen IPL patentes pero que el tamaño es inadecuado y entonces a la dilatación pueden tener otra vez ese bloqueo pupilar hay que saber y tener muy claro que existe la posibilidad de elevación de la PIO después de una heridotomía y que por ende se debe hacer seguimiento estricto especialmente en estos pacientes que tienen discos ópticos muy comprometidos que pueden llegar a deteriorarse e incluso a tener pérdida de visión con estos picos que se producen por la inflamación posterior ahora vamos un poquito a lo que imaginamos o lo que se está estudiando en este momento todos sabemos pues que el gran enemigo de las heridotomías es el endotelio no enemigo de las heridotomías más bien el endotelio no quiere mucho las heridotomías ya sabemos que para lograr una heridotomía permeable pues con láser jack se requieren menos impactos y menos energía que con láser de argón más o menos la relación esto pues varía según el ojo el grosor del iris pero más o menos sería entre 8 y 20 milijoules con jack versus 5 mil a 50 mil con argón y en este estudio lo que hacen es un seguimiento a 6 meses del recuento endotelial previo y posilidotomía en pacientes con cierre angular agudo y encontraron una disminución estadísticamente significativa en el recuento de células endoteliales en el sector donde se realizó la heridotomía en el sector central no pero si en el sector donde se hizo el herido y cómo se produce este daño este daño endotelial se ha denominado fotodirrupción y habla de que existen varios mecanismos por el que se produce el primero pues es una desintegración focal del tejido el segundo es una microexplosión entonces se producen ondas de choque y presión acústica y el tercero es el daño producido por la misma elasticidad de los tejidos hay un estudio muy conocido del 2000 donde hicieron seguimiento digamos a pacientes que les habían hecho heridotomía y tras un año de la heridotomía ese recuento de células seguía bajando es decir el daño en el recuento endotelial no se produce una sola vez y es antes y después de la heridotomía no ese recuento de células endoteliales sigue disminuyendo a lo largo del tiempo e incluso se ha encontrado pérdida de células endoteliales después de una heridotomía tras 6 años de seguimiento el equipo Marrafa y su equipo reportaron mediante el uso de UVM que la distancia media de una heridotomía al endotelio corneal es de 0.62 más o menos 0.23 milímetros y que la pérdida de células endoteliales claramente es inversamente proporcional a la distancia entre esta heridotomía y el endotelio y como bien nos comentaba el doctor de la torre en la profundidad central de la cámara anterior en el ojo humano aquí hablan de 2.5 milímetros pero él nos comentaba que nuestra etnia es de 3.3 más o menos y en la periferia pues disminuye sustancialmente a 1.4 milímetros que es donde tendríamos indicado hacer la heridotomía este es un artículo muy muy bonito que les recomiendo a todos si se lo pueden leer algún día que estén un poquito desocupados es un modelo matemático que crearon y publicaron en el 2018 en la revista de matemática medicina y biología donde ellos hicieron el modelo matemático de todos los cambios en la fluídica que se presentan en un bloqueo copilar y tras la heridotomía y entonces pues a grandes rasgos les resumo un poquito pues la heridotomía efectivamente debe ser lo suficientemente grande para romper este bloqueo y ellos plantean una teoría que habla del daño endotelial ellos dicen que se produce por la columna de líquido que pasa a través de la heridotomía que esa columna golpea los tejidos a lado y lado y entonces puede ser la causante tanto de la pérdida endotelial sectorial como de la catarata focal que se produce en este tipo de pacientes esto ya lo había planteado Yamamoto en el 2006 pero bueno estos tienen un modelo matemático con unas imágenes muy bonitas según este modelo también la mayor parte del flujo de humor acuoso después de hacer una heridotomía se moviliza a través de la heridotomía en vez de la pupila entonces digamos las presiones de esa heridotomía hacen que la columna golpee de una manera importante el endotelio y el cristalino también encontraron que la ubicación de la heridotomía casi nunca afecta al flujo a través de ella y en cuanto al tamaño ellos encontraron que se requería un mínimo de 50 micas para que se igualen las presiones en ambas cámaras pero ya sabemos que se recomienda más o menos entre 100 y 150 micas ya sabemos que la heridotomía tiene unas indicaciones muy precisas ya sabemos qué se está estudiando y qué daños produce en el ojo es decir no es un procedimiento inoco ahora vámonos a qué es lo que estamos haciendo resulta que en Estados Unidos se realizan 50 mil heridotomías anuales en el Reino Unido donde 31 millones de personas tienen más de 40 años la incidencia de Sierra Angular Primario Agudo ocurre más o menos en 4 por cada 100 mil habitantes es decir 1.250 casos por año pero solamente entre el 2014 y el 2015 se realizaron 10.284 heridotomías esto ya nos habla de que estamos haciendo muchas más heridotomías de las que la prevalencia digamos de un Sierra Angular Agudo nos hablaría pero lo que más me asustó fue esto que encontré de Colombia esto fue un análisis que hizo el Ministerio de Salud en el que encontramos que en el 2009 hicimos 4.025.000 heridotomías que subió sustancialmente a lo largo del tiempo y que en el 2014 ya estábamos haciendo 16 millones de heridotomías y esto solamente está extraído de pacientes que tienen en la historia clínica diagnóstico de glaucoma de ángulo cerrado o de sospecha de glaucoma si el paciente tiene otro diagnóstico esas heridotomías las estamos perdiendo o sea imagínense qué cantidad de heridotomías estamos generando e indicando cada año y la gran pregunta ¿todas esas heridotomías están justificadas? ¿de verdad están justificadas? pues todos sabemos que la respuesta es no y entonces ahí surgen algunas preguntas porque en mi práctica yo he encontrado que se indican mucho más heridotomías por oftalmólogos generales que por subespecialistas en glaucoma y que esta relación realmente es bastante diferente es decir si el glaucomatólogo hace 3 a la semana el oftalmólogo general puede llegar a indicar 10 y eso lo ha confirmado en varias instituciones entonces ¿por qué pasa esto? tenemos dificultades en la gonioscopia de pronto a los residentes no se les está tomando digamos el tiempo para enseñarles a hacer una gonioscopia con todas las condiciones o es que tenemos glaucomafobia y uno no quiere pensar esto pero pues lo piensa la IPL se habrá convertido en la caja menor del oftalmólogo entonces se queda uno con esas dudas ¿qué deberíamos hacer? pues como siempre nos han enseñado trabajar con ética saber que el mejor procedimiento es el que no se hace salvo que no hacerlo sea más riesgoso para el paciente que hacerlo siempre hacer gonioscopia con el lente adecuado con las condiciones de iluminación adecuadas si no se sienten seguros con su realización de gonioscopia preocuparse por mejorar esta curva de experticia hay muchísimas páginas hay videos hay profesionales digamos que pueden ayudarlos a mejorar esta curva siempre documentar la agonio porque a veces médico legalmente es la única salvación solo hacer IPL que de verdad estén indicadas dejar la pereza y hacer el seguimiento que requieren los pacientes que puede que algún día necesiten la hidrotomía pero que hoy todavía tienen ese ángulo abierto muchas veces veo que indican la hidrotomía por pereza de hacer seguimiento de este paciente humildad hay hidrotomías difíciles esto bien me lo enseñó mi mentora en muchas cosas la doctora Araujo y es que es mejor tener humildad saber que este índice es grueso o que es un glaucoma agudo con dificultades en la visualización y que de pronto requiere un poquito de argón antes de irnos a ya o que de pronto no es una hidrotomía indicada para mí sino que la debe hacer alguien con más experiencia son muy importantes porque un paciente que tiene un bloqueo copilar con la cornea completamente descompensada no es la idea disparar por disparar buscando una hidrotomía que lo que está haciendo es empeorar las cosas con todo el pigmento que se libera con todo el endotelio lastimado y si le hizo una hidrotomía a un paciente sepa que este paciente es suyo de por vida los pacientes que se les hace hidrotomía son pacientes que si la hidrotomía estaba bien indicada pueden volver a cerrarse pueden volver a tener un cierre angular porque la catarata sucede porque tienen uveitis y se les cierran las hidrotomías porque pueden hacer picos de presión y generar un glaucoma así tengan esa hidrotomía entonces el seguimiento es muy importante y como mensaje final y aquí en la casa hay un micrófono por ahí bueno si en la casa digamos no les quedaron un super yo grande y de todas maneras van a indicar una hidrotomía que el paciente no necesita pues al menos que nuestras noches a ver que todos nos vamos a entidad porque es que nuestro sistema de salud hace que los pacientes roten por los especialistas según el convenio que tenga su entidad y además tienen la cultura sana de pedir segundas opiniones muchísimas gracias por su atención Marta increíble tu presentación muchísimas gracias pusiste muchos puntos que son importantes el primero que quiero rescatar es como en una enfermedad por cierre angular y yo lo digo siempre si uno logra detectar al paciente en los primeros estadios es decir el sospechoso de cierre angular o el cierre angular primario y lo trata es de esas pocas entidades donde uno logra cambiar el curso natural de la enfermedad y lo siguiente que quiero también resaltar es como una iridotomía no es inofensiva tiene consecuencias y el hacerla no descarta que el paciente pueda llegar a tener otras cosas más adelante y por lo tanto el seguimiento que recomendaste vamos a darle paso al doctor Fernando Gómez quiero contestar un par de preguntas si queda grabado y lo manda directamente Cuantel preguntaron tamaño en lugar de la iridotomía pero ya lo contestaste y hay una pregunta que voy a dejar para el final para ustedes tres el doctor Fernando Gómez Goyeneche es nuestro amigo también de Glaucoma Colombia ha sido presidente de la sociedad colombiana de oftalmología de Glaucoma Colombia un glaucomatólogo muy reconocido y le interesa únicamente que yo lo presente como una persona dedicada a la docencia y a la investigación cosa que ya sabemos Fernando bienvenido con tu tema de cien reangular agudo primario muchas gracias Catrina ya logramos resolver todos los problemas técnicos casi todos tenemos la pantalla estamos escuchando bien y viendo ahora mejor se ve la presentación ya si Fernando te vemos bien y escuchamos y se ve la presentación puedes seguir adelante perfecto muchas gracias muchísimas gracias a la invitación y al comité organizador por este excelente evento vamos a hablar un poquito de los algoritmos para el sida reangular primario y simplemente resaltar un poquito lo que sucede cuando abruptamente se cierra un ángulo usualmente el aumento de la presión intraocular trae como consecuencia un edema horneano una visión borrosa dolor náuseas vómito en muchas ocasiones y esta sintomatología hace realmente que nuestros pacientes se sientan muy mal que se convierta en una de las pocas urgencias oftalmológicas que tenemos y estos pacientes pues necesitan una atención que debe ser inmediata muy importante recordar que la frecuencia como decía Marta hace un ratico nos parecemos más a los asiáticos que a los caucásicos y por eso pues la frecuencia es similar a la que tienen en esos países no logro que pase tengo sonido pero la imagen no se mueve ok los objetivos entonces del tratamiento en este punto es una reducción rápida de la presión intraocular entre más rápido lo logremos hacer mejores efectos vamos a tener segundo pues revertir el episodio del bloqueo pupilar y ojalá que no vuelva a repetirse porque en los casos en los cuales se repite pues vamos a tener un cierre angular permanente y un seguramente ya un glaucoma de ángulo cerrado no logro que pase Fernando tienta con el con el puntero abajo que a veces hay una flechita y con el con el enter ya va ahora sí es que ya ya lo encontré ok pero me salen aquí todos los están viendo todos los los controladores también eso la veo veo tu pantalla y está perfecto ok perfecto ok entonces para esta reducción rápida de la presión intraocular pues tenemos algunas alternativas esas alternativas serían reducir esa producción de moracosmo en forma rápida beta bloqueadores agonistas beta individuales de asa carbónica también y lógicamente para tratar de abrir ese ángulo pues tratamos de cerrar la copila utilizando pilocarpina a veces haciendo un poquito de indentación nos ayuda también a abrirlo en forma aguda dentro de esos momentos y lo otro es poder disminuir la inflamación y por eso necesitamos siempre estar colocando esteroides tópicos bien importante que ese manejo médico también tiene complicaciones simplemente para comentar tuvimos un episodio de una complicación muy severa en el hospital militar hace muchos años pero uno cree que esas cosas no pasan y realmente sí pasan y es muy importante que tengamos en cuenta que todas esas alteraciones que están a mano derecha en las complicaciones sí pueden presentarse en este caso un soldado que abrió una tapa de una graciosa se golpeó su ojo tuvo una subida abrupta de su presión intraocular secundaria a un efema ese efema le generó un cierre angular agudo y el paciente para hacer la historia corta terminó con un edema cerebral y una semana más tarde murió entonces uno dice el miércoles uno nunca se imaginaría que por un aumento de presión intraocular y una reacción idiosincrática como se dio en este caso un paciente pueda terminar muerto pero así sucedió y una de las causas que en ese momento se atribuyó era el uso de la acetazolamida sistémica unida con el osmorin y con el manitol que se utilizó en este paciente entonces uno no sabe quién se gana la lotería y en este caso pues lamentablemente eso sucedió y pues lógicamente de ahí en adelante yo jamás volví a utilizar acetazolamida combinada con manitón y con este tipo de sustancias porque realmente podemos tener problemas que son muy graves una vez logramos bajar un poco la presión intraocular y podemos mirar en la cámara anterior en forma más clara pues podemos realizar una hidroplastia con argonlase esa hidroplastia nos ayudaría a abrir el ángulo es bien interesante pero la forma como descubrieron que la hidroplastia funcionaba realmente fue el doctor Rich y el doctor Simmons en el año 78 y 82 estaban tratando de hacer una hidrotomía con argonlase recuerden que nos tocaba utilizar unos tamaños muy pequeños de disparos lógicamente 50 micras unas energías altas y múltiples disparos para lograr realmente que abrieran esos iris y ellos se dieron cuenta que en algunos pacientes que no lograban perforar al día siguiente el ataque había mejorado y se dieron cuenta cuando hicieron la gonioscopía que era que el ángulo se había abierto a pesar de que la hidrotomía no estaba permeable la hidroplastia que ellos habían dejado había permitido que el ángulo abriera y lógicamente a partir de este hallazgo en conversaciones con el doctor Alberg y algunos de ellos se dieron cuenta que podían hacer unas modificaciones aumentando el tamaño en el tiempo y disminuyendo el poder y que con esos cambios lograban que los ángulos se abrieran y eso dio luz a la hidroplastia como la conocemos ahora entonces han sido realmente casi 40 años de progreso para lograr que algunos procedimientos se vuelvan útiles lo interesante entonces es que en pocas horas con una hidroplastia también podemos abrir un ángulo y esa apertura angular pues lógicamente nos va a permitir solucionar el problema parcialmente y darnos tiempo para que podamos realmente eliminar luego el bloqueo pupilar lo otro que es bastante interesante es la paracentesis la paracentesis es un procedimiento que también se usa desde hace 20 años fue popularizada por el doctor Palberg en nuestro medio haciéndola ya más fácil de realizar y en la utilización de la agujita 30 pues nos dio una mayor seguridad en el procedimiento y lógicamente logra bajar la presión en forma muy aguda y esa disminución aguda de esa presión intraocular pues lógicamente va a ayudar a solucionar el problema en gran forma cuando miramos el procedimiento como tal qué pena hemos tenido tantos problemas técnicos el procedimiento que realizamos entonces es anestésico antibiótico una agujita 30 y buscamos hacer el paso de la aguja ojalá en dos trayectos o sea entramos en el plano inicialmente de la cornea y luego nos vamos en el plano del iris para lograr que realmente la 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 pequeña el pequeño trayecto sea autosellante usualmente tenemos que esperar unos 10 segundos recordar que la presión que se necesita para que el acuoso salga por la aguja necesita ser de mínimo 12 milímetros por eso la presión final usualmente es de 12 milímetros cuando hacemos una paracentesis entonces lo que hacemos es metemos la agujita lógicamente quitamos el émbolo de la jeringa hacemos la pequeña incisión permanecemos 10 segundos en la cámara anterior y retiramos la aguja generalmente como les decía la presión final es aproximadamente 12 milímetros de mercurio y con eso realmente solucionamos el problema más serio cuando hablamos de velar los misterios del cierre angular pues no podemos dejar de mencionar al doctor von greff porque realmente él fue el que comenzó con esta con esta era y fue que realmente con quien logró por casi 120 años solucionar los problemas de un gran número de pacientes muchos hemos visitado esta escultura en Berlín y es bien interesante mirar como a la mano izquierda en ese panel son las personas ciegas buscando ayuda llegan a donde el doctor von greff que está en el centro sosteniendo el postalmoscopio de von greff y luego en el panel de la derecha los pacientes se regocijan de poder volver a ver fíjense como pasaron 120 años para que realmente apareciera la heridotomía con Jack Lassel y se pudiera realmente pasar de una fase a otra la historia de la oftalmología y la historia de glaucoma el doctor von greff es el padre de la oftalmología moderna realmente y pues es realmente un gran placer poder uno mirar quienes fueron nuestros mentores y quienes fueron como las personas que llevaron el el desarrollo de la oftalmología en sus manos bien interesante y eso lo vimos en el primer día de los seminarios con la doctora Vilarcasa que una forma de eliminar ese bloqueo pupilar es la extracción del cristalino cuando quitamos ese cristalino realmente logramos ampliar la profundidad y ampliamos el tamaño de esa cámara anterior logramos desplazar esos iris hacia atrás ya como no está el cristalino pues lógicamente todo ese espacio que nos ganamos hace que podamos mirar ese ángulo en una forma totalmente distinta fíjense como acá podemos mirar abajo y a la derecha como el ángulo realmente se abre y pues el problema se soluciona entonces la extracción de cristalino pues lógicamente es un procedimiento deseable no es fácil en muchas ocasiones estos cristalinos o estos pacientes tienen una buena agudeza visual una vez se ha resuelto el ataque y pues lógicamente estamos operando sobre cristalinos bastante claros lo más importante sería mirar como hemos visto todas las indicaciones y todas las implicaciones que eso tiene y lógicamente todos los exámenes una UVM o una OCT en algunos casos pues nos ayudan a resolver por ejemplo el bol cristaliziano lo podemos ver con cualquiera de las dos técnicas y también nos ayuda a mirar el procedimiento que no es sencillo porque no es una catarata normal lógicamente desde el punto de vista de que ya tenemos una cámara anterior estrecha desde el punto de vista técnico es un poco más compleja hay que tener un poco más de experiencia pues para que no volvamos a tener complicaciones pero como realmente esto soluciona el problema y mejora mucho la calidad de vida este es un estudio que hemos visto todos en muchas ocasiones ya y hemos visto como el paciente realmente mejora su calidad de vida mejora su presión intraocular su misión su campo visual y realmente también se disminuye la necesidad de estar utilizando medicamentos y eso pues lógicamente es una de las consecuencias más deseables algo que está realmente prácticamente contraindicado es hacer una tabecolectomía sola en este tipo de pacientes podemos hacer una faco tabecolectomía o una goniosinequiolisis pero los resultados de la trabecolectomía sola en pacientes con sida reangular agudo son muy malos en los estudios apenas muestran un éxito que apenas llega al 47% y realmente podemos tener más complicaciones que beneficios porque no estamos solucionando el problema y al contrario estamos dejando un cristalino y una estructura iridiana que nos va a volver a traer problemas entonces la trabecolectomía solita como tal pues no es algo que sea recomendado y realmente si vamos a hacer algo pues debemos hacer una faco si hay muchas sinéctrias pues hacemos una goniosinecolisis de una vez o si hay demasiadas sinéctrias o es un problema secundario como hay muchas patologías secundarias pues realmente tenemos que hacer una faco trabecolectomía y realmente solucionarlo todo cuando hablamos de sinéctrias pues es simplemente liberar toda esa área de iris que se pegó al trabéculo y liberarlo pues tampoco es tan sencillo pero hay que hacerlo a través de gonioscopía esta tal vez ha sido una de las principales ventajas de la utilización de los lentes para los mix que nos han permitido avanzar mucho en las técnicas que utilizamos para la goniosinecolisis y pues esto es realmente una gran ayuda por supuesto si el paciente lleva muchos meses con ese cierre angular pues va a ser mucho más difícil vamos a producir en algunas ocasiones un trauma un poco grande una ciclodiálisis posiblemente entonces uno va mirando cuáles son las áreas que van desprendiendo con más facilidad lógicamente el paciente debe mantenerse con filocarpina un tiempo después para que logremos el defecto o el efecto de nuestra cirugía sea duradero pero podría ser una solución interesante se puede utilizar el viscoelástico solo si estamos mirando colocando viscoelástico y vemos que realmente no está muy pegado se despega solito pero si está muy pegado pues lo podemos hacer con una espátula o con unos forceps que cojan el iris y lo jalen un poco y puedan abrir nuevamente esos sectores que están defectuosos hay alternativas como la ciclopotocoagulación lógicamente es para casos severos en los cuales no hemos tenido respuesta con nada más en los cuales permanece la presión alta en algunos casos ya se ha descompensado la córdia eso también ya lo vimos con el doctor izquierdo tampoco quiero profundizar en eso simplemente para mirar que siempre tenemos opciones y posibilidades que nos permiten realmente restituir algunos de esos ojos estas serían algunas de esas patologías que nos inducen los daños en este tipo de pacientes y es por eso también que es muy importante que cuando vemos un paciente con un cidad reangular agudo no siempre pensemos que es un bloqueo copilar lógicamente cuando uno lo ve inicialmente pues su primera pensamiento va hacia el bloqueo copilar pero lógicamente hay otras causas que hay que excluir que hay que hacerse una historia médica cuidadosa y esa historia nos puede revelar que pudiera ser también una causa secundaria la más frecuente que hemos visto es por ejemplo la neovascularización pacientes que ya están acostumbrados a tener una muy mala visión pero que a veces llegan a nuestros servicios pero realmente son glaucomas neovasculares que como todos sabemos pues tienen normalmente una evolución muchísimo más larga pero que pueden llegar en un momento con un episodio muy similar a un cidad reangular agudo cuando realmente es de origen crónico como les decía las consideraciones más importantes desde el punto de vista económico sería poder realizar un procedimiento que sea prácticamente curativo en forma temprana y ese papel realmente el que mejor lo cumple pues es una falsificación en forma temprana no solamente estamos corrigiendo ese error refractivo sino que vamos a salvar al paciente de utilizar un montón de medicación entonces realmente si podemos hacer un tratamiento a tiempo pues vamos a salvar a ese paciente hay que tener en cuenta la expectativa de vida también de esos pacientes pues muchos de los estudios que veíamos veíamos como también la presentación de la enfermedad era de forma tardía y como realmente dejarlos con medicaciones por tiempos prolongados pues lo único que hacemos es repercutir negativamente en la calidad de vida de estos pacientes hay dos algoritmos bastante interesantes de los PPP de la Academia Americana de Orsalmología y la cual realmente pues ellos hacen énfasis en lo que hemos visto de cómo debemos primero eliminar el ataque poder tener una visibilidad buena de la cámara anterior y una vez esa visibilidad es buena pues ya podemos tomar todas las medidas que les he estado describiendo y el otro es la sociedad europea de glaucoma cosa pasa pasa unas veces y otras veces no pasa ok aquí lo tenemos y esta es realmente un resumen de lo que hemos visto la disminución del acoso reabrir el ángulo reducir la inflamación los procedimientos con láser que podríamos hacer es la heridoplastia es simplemente para abrirlo pero la heridotomía como el procedimiento salvador en esta etapa aguda sin embargo uno podría hacer la heridotomía y una o dos semanas más tarde realizar la pacomulsificación recordar que el procedimiento siempre la heridotomía si la vamos a hacer pues tenemos que hacerla en ambos ojos y no dejar un ojo embolatado si no lo hacemos y en conclusión pues tener en cuenta que el principio inicial es nuestro manejo médico pero que realmente para lograr disminuir la presión en forma aguda y un poco más fisiológica digámoslo así sería hacer la paracentesis o la hidroplastia con argon láser una vez que esa reducción de presión se ha obtenido pues podemos hacer la hidotomía con el jack láser posteriormente una o dos semanas después podemos hacer la faco con lente intraocular en aquellos pacientes en los cuales no hemos logrado disminuir la presión entonces podríamos considerar la paracetectomía ocasionalmente si la causa secundaria y el ciclo en destrucción y recordar que realmente no debemos usar paracetectomía solas porque realmente es una parte de educación para estos pacientes muchas gracias